...seccional, provincial y seccional. Y bueno, eso comenzó la elección a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Así está establecido por la Junta Nacional Electoral. Bueno, en realidad ha habido una concurrencia para nosotros importante, porque aproximadamente el 70% de votos están definiendo los últimos recuentos de votos. ¿Eso cuánto representa en números? Y estamos, a ver, son 550 compañeros afiliados, los que están en condiciones de poder votar. Y bueno, estos, los escrutinios provisorios serían de que acá en el edificio municipal, la mesa número 3, se votaron para la lista verde-blanca, en el orden de la seccional de Goya, 294 compañeros, para la verde-blanca también, 293 para el orden provincial, la verde-celeste en el orden provincial, 41, y la verde-anusate a nivel nacional, 41. 7 para la verde-bellón, que es solamente orden nacional. Eso es lo que ha sido la mesa ubicada en el edificio municipal, la mesa que estaba ubicada en ATE, en el local de ATE, la verde-blanca para seccionales fueron 40, la verde-blanca para provincial 38, la verde-celeste para nivel provincial 11, y la verde-anusate a nivel nacional 11. La mesa que estaba ubicada en el hospital zonal de Goya, para la verde-blanca han votado 58 a nivel seccional, para la celeste-azul, celeste-azul, perdón, celeste-verde, o verde-celeste, mejor dicho, votaron solamente 5. y uno en blanco, ese en la mesa del hospital, y eso hace el promedio que te decía, y se ha notado una amplia diferencia hacia la verde-blanca, tanto en el orden local para seccional como provincial. O sea, acá no. Nosotros no hemos aportado ningún voto para el orden nacional. ¿Qué interpretación, qué evaluación hace de estos resultados? En realidad ha sido bastante interesante, teniendo en cuenta que en la seccional se presentó una sola lista, que fue la continuidad de nuestra gestión, y acá se fue definiendo, para el orden provincial más que nada, que en la que competían dos listas, la verde-blanca como la verde-celeste. ¿Podemos decir que la que ganó las elecciones? En Goya sería la verde-blanca. ¿Tuvo reelección? Sí, la reelección de la seccional, de que la misma conducción que estábamos, dándonos la continuidad, y en el orden provincial, acá en Goya por lo menos, que tenemos estos datos, también la verde-blanca para el consejo provincial, la lista que encabeza el compañero Chano Romero. ¿Algo más por agradar? No, ninguno. Agradecer a los compañeros que han participado, el interés que les han dado en esta elección, a pesar de haber una sola lista en Goya. Y para nosotros ha sido importante, porque un respaldo para nuestra gestión y para seguir discutiendo, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!